Hola amigos, ¿cómo les va? ¿Están preparados para continuar leyendo la novela Días de Playa? Hoy vamos a leer un nuevo capítulo. ¿Tienen ganas? Atención, a ver... Capítulo número 5. Estornudo. Después de oír el grito de Fernan, el papá se asomó al pozo, pero no vio ni un poquito de su pequeño hijo. ¡Fernan! ¡Fernan! gritó, pero solo el eco le respondía. ¡Hernan! ¡Hernan! ¿Dónde está? ¿Dónde está? preguntaba la mamá, desesperada. Los dos daban vueltas muy nerviosos alrededor del pozo, hasta que el papá dijo, mejor voy yo, porque a vos te da miedo la oscuridad. Bueno, pero rápido, que Fer puede estar en peligro, respondió la mamá. Y el papá saltó en el pozo con la intención de bajar. Claro que a ninguno de los dos se le ocurrió que había un problema. El pozo era justo para el tamaño de Fernan. Pero una persona grande quedaba trabada al primer intento. Y así quedó el papá, con la mitad del cuerpo dentro del pozo, la otra afuera y la panza trabadísima en la arena. ¡Sacame de aquí! le pidió a la mamá, que fue a buscar la otra pala, que estaba en la bolsa de juguetes, pero era tan pequeña que llevaría tiempo a agrandar el pozo. ¡Fernan! gritaba ella, mientras pensaba cómo era que su hijo había resultado tan exagerado. ¿Podrá el papá entrar en el pozo? Eso todavía no lo sabemos, pero mientras lo agrandan, podemos saber qué pasa con Fer y el enorme dragón. Fernan se asustó tanto que no pudo volver a gritar. Recordó enseguida que los dragones echan fuego por la boca. ¿Qué pasaría si una pequeña llama se acercara a todo ese mar de hojas amarillas? El dragón movió la cola desparramando tantas hojas que Fernan quedó bien oculto debajo de ellas. Grrr, grrr, gruñía la bestia, mientras olfateaba, buscando al intruso. Pero Fer estaba totalmente quieto debajo de las hojas. Si su papá y su mamá lo hubieran visto, ellos que creían que era incapaz de quedarse quieto, estaba más quieto que una estatua. Más quieto que un árbol en un día sin viento. Más quieto que una piedra en el fondo de un lago. El dragón olfateó, olfateó y olfateó. En un momento pasó justo al lado de Fernan. Casi lo pisa y le olió los pies haciéndole cosquillitas, pero él no movió ni un dedito. Grrr, grrr, seguía gruñendo el dragón. Cuando una hoja, una pequeña e insignificante hoja, hizo lo peor que podía hacer. Se acomodó justo sobre uno de los agujeros de la nariz de Fernan. ¡Ah! ¡Ah! Sí, Fernan tenía ganas de estornudar. Se venía el mayor estornudo de su vida. Y el dragón iba a descubrirlo. ¿Quieren saber si Fernan estornudó? Tenemos que esperar al próximo capítulo.